Con diferentes actos culturales y fuegos pirotécnicos, el Honorable Ayuntamiento de Otiapan, Veracruz, que preside Noé Gómez Pérez, celebraron los 205 años de la independencia de México, dando el tradicional grito de independencia. Mexicanos, que vivan los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama y Matamoros, viva Otiapan, viva Otiapan, viva Viva México, viva México, viva México. Para TBS Noticias, tvsureste.com